Muy buenas tardes, bienvenidos todos al plato del día como cada, de lunes a viernes, Nereida Castillo, Juan Carlos Alvelo, Samuel Guzmán y una servidora al Banelis Familia, aunque creo que lo vamos a cancelar, porque no han llegado ninguno, los tapones lo tienen atrapado. Repórtennos, ah bueno, Dilcio está haciendo un paneo, véanlo en www.cdnradio.com.2, va así a la cabina, ninguna, bueno Kelvin llegó y Claudio también está aquí y Dilcio, nosotros los responsables, Claudio. No se puede cancelar personal porque esté de compra, eso que están ellos. ¿Están de compra? Están de compra. Pero para traerlo a nosotros. Ojalá y traigan algo. Bueno, ojalá traigan algo para que se reivindiquen, para que se reivindiquen. Muchísimas gracias por el favor de su atención, recuerden que nos escuchan por los 92.5 FM, esa frecuencia es para el Gran Santo Domingo, la zona sur y este, 89.7 para las 14 provincias de la región norte y 89.9 para el Principado de Punta Cana. Esa zona está triste hoy, hay que hablar de la muerte de amable Aristi Castro, que ocurrió la noche del domingo un infarto fulminante, le dio al ex senador de Higüey, esa que pasó por mi cámara ahí en Hereida, que viene ahí a... Anda por culpa tuya. Sí, anda muy buena moza hoy, muy bonita, pero bueno, hoy hay que hablar de la muerte de amable Aristi Castro, el ex senador de la provincia de la Altagracia, como le dicen el cacique de Higüey, vamos a hablar con Dangero que está dando seguimiento a las honras fúnebres del senador, fue presidente del Senado, fue presidente de la Liga Municipal Dominicana también, un dirigente reformista, un dirigente político muy activo. Buenas tardes, Nereida. Muy buenas tardes, Alba, y buenas tardes a cada uno de los oyentes del Plato del Día. Agradecida de estar aquí con ustedes, con este menú del día de hoy, que la verdad, un fin de semana que parecía que iba a pasar tranquilo. Ay, sí, ay, sí, y nos sorprendió anoche, cerca de siete y algo de la noche, la muerte, el anuncio de la muerte de amable Aristi Castro. Antes de la pandemia, en el 2020, finales del 2019, se había hecho una cirugía de corazón, en la ciudad de Miami, lo recuerdo muy bien, porque amable, fue el primer dominicano que se vacunó contra el COVID, o por lo menos uno de los primeros, sí, porque conversé con él en esa ocasión, me dijo que sí, que se había vacunado contra el COVID, porque lo había hecho en Estados Unidos, como iba a hacerse chequeos médicos por su operación, los doctores le habían recomendado que se vacunara, y nos contó a CDN su experiencia como con la vacuna contra el COVID. Que en esa época era todo, el hecho, yo recuerdo, la gente vacunándose por primera vez, en los primeros grupos, inmediatamente hacían crónica de cómo se sentían, para ir quitando un poco la reticencia que había en algunas personas. Que todavía las hay. Que todavía las hay, pero ya eso se van a quedar así de por vida, ante todo. Y los aceptamos. Y los aceptamos, y el mundo va a seguir igual. Ahora, da pena, y qué pena que me salgo un poquito del tema de amable Aristicastro, que ahora mismo hay un brote de sarampión en los Estados Unidos, que se le indiga, y de COVID que se le indiga, pero sobre todo el sarampión en los niños, que se le indiga a los antivacunas. Entonces, definitivamente, en las escuelas de los Estados Unidos, aparte del tema de los disparos y las cuestiones, también son centros ahora de posibles brotes de virus, porque hay padres que no vacunan a sus hijos. Bueno, recordemos que yo haciendo la revisión de los hechos noticiosos del 2022, me encontré que en febrero empezamos a vacunar a nuestros niños de 5 a 11 años, que el presidente también en febrero, un miércoles, nos dijo, ya no hay restricciones contra el COVID en Dominicana, todo el mundo es libre de salir sin mascarilla, que fue todo un gran acontecimiento, lo recuerdo. Y los antitodos decían, ajá, y ahora, y entonces, pero tú te oponía a que hubiera mascarilla, ahora te oponía a que no haya. Exacto. Ay, Dios mío, pero volvamos al tema. Nunca estamos, nunca estamos contentos. Exactamente, volvamos al tema que nos lleva precisamente a la anécdota del ex presidente del Senado, el fallecido, el ido a destiempo, Amarra Aristi Castro, que hoy despedimos, que precisamente fue uno de los primeros dominicanos en vacunarse. En vacunarse. Se le digo que lo llamé, lo llamé porque él lo puso en sus redes y conversamos, hicimos una llamada. Estaba todavía en Miami, una llamada con Don Amable, siempre muy solidario y muy colaborador. Nosotros, por ejemplo, que siempre mandamos a hacer coberturas para el Día de la Altagracia, enero 21, que siempre mandamos nuestro equipo, que se complica muchísimo conseguir hospedaje, siempre Amable, y Karina, Aristi, su hija, que le tengo un gran cariño, siempre nos ha tratado con mucho cariño. Karina, de verdad que sentimos tu pérdida. Nos ayudaba, muy colaborador, Don Amable, si no ponía él, ponía el asistente, o Karina ponía su asistente. De verdad que lamentamos mucho la muerte de Don Amable, Aristi Castro. Dán Llero está allá, como les decía, vamos a hacer contacto con él. No lo van a traer al Senado, es lo que se ha informado, ni a la Liga Municipal Dominicana, es lo que se ha informado hasta el momento, sino que hoy va a estar siendo velado en su residencia. Y que mañana habrá una misa de cuerpo presente en la Basílica de Higüey, un patrimonio que Don Amable siempre cuidó. Nosotros decíamos que había exclusividad de la Virgen para Amable, pero la Virgen es de todo y siempre nos ha cuidado al pueblo dominicano. Hay algo que me llama la atención, y es que dentro de los grupos políticos y las personas que dan seguimiento, y que estaban dando seguimiento al tema que fue sorprendente, del fallecimiento de Amable Aristi Castro, pues había un grupo que decía, ¿Y por qué? ¿Por qué no lo traen a la capital? Y surgió la información de que él había dado instrucciones expresas de cómo él quería ser velado y enterrado cuando llegara su muerte. Y entre esas cosas pedía que no se le rindieran homenajes, honores militares ni cívicos de ningún tipo. Y aconteció que falleció en su propio pueblo, pero él pedía que todo se hiciera allá. Y algo también extraño para la categoría de Don Amable, un velatorio en su casa, porque eso sí lo vemos normal nosotros. Nosotros, en los pueblos, en nuestros barrios, que la gente, bueno, en los barrios ya casi no se usa tan poco. Las funerarias municipales, que fueron un proyecto iniciado por Don Roberto Salcedo, que siguieron otros alcaldes, que ha sido maravilloso. Excelente, hay que reconocerlo. Yo no sé cómo lo manejan en otros municipios, pero aquí en la capital funcionan y funcionan muy bien. Y una delicadeza, una organización, la verdad que impresionante lo que pasa con las funerarias municipales. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, señora Albanel y familia. Buenas tardes, señora Dereida Castillo. Estamos guapos con ustedes dos. Samuel también llegó, señores. Dirse, dale un par de... No, es con los tres. Tú tienes que dar un boche, tú tienes que dar un boche masivo. Kelvin, mande un correo. No lo digan en vivo, eso, Dios mío, que... Mira, Dios mío, tirando los trapitos al sol a uno aquí. Tip de educación, los boches se dan en privado y se... Ustedes tienen como un tipo igual a los tres. Más o menos con la línea de colmima, línea de colores. Como pastelitos. Lo que pasa es que somos hermanos. Yo voy a acompañar a la jefa hoy a un evento. Ella se va primero, pero yo voy a estar ahí. El presupuesto varía. No, muchachos, tú no sabes nada. Y tu camisa. No me hagas, es un closón. Miren, con respecto a eso de las funerarias municipales, yo tuve una experiencia con un tío en mi pueblo y la verdad es que sí funciona muy bien. Incluso en el caso de Villa La Mata, que es donde... Un municipio de Cotún. De Sánchez Ramírez. Sí, que fue donde viví la experiencia. Hay una participación del ciudadano y se mantiene con altos índices de calidad. Es una propiedad de la comunidad. Es una propiedad de la comunidad, pero la comunidad acciona con algún pago. Ah, buenísimo. Y funciona bien. O sea, la tienen optimizada. Como pasa que en cada barrio y en cada centro, en cada pequeño campo, hay alguien que lleva las cuentas de los funerales. O sea, hay cooperativas. Ah, sí. Ah, no, eso es otra cosa. Hay cooperativas que... Eso es otra cosa. Ese es un tema que habría que traerlo así. Es un tema que hay que tratar... Como ha crecido el cooperativismo. Gracias a Dios. Bueno, y hay reglas. Hay reglas. Gracias. Hay reglas para no caer en lo de mantequilla. Bueno, claro, es otra cosa. Es otra cosa. Pero tú sabes la paz que le da a una familia. Este miércoles mantequilla. Cuando de repente... Del miércoles. Cuando de repente fallece una persona. Cuando fallece una persona y aparece la lona, la silla, la comida para los deudos del comedor económico, de donde sea, de alguien que se paga... No, no, eso es resolver... Y centavos, por centavos, por centavos. En el momento más difícil de la familia. Pero los viejos de mi familia... Bueno, mi mamá tiene todo pago. Todo. Claro. De hecho, hay planes funerarios y ya la gente como que tiene la costumbre ya de tener... Yo creo en eso. Sí, no. Yo tengo últimos gastos. Sí, exactamente. En Valga la Cuña de Seguros Universal. Yo también. Y tengo a... Mi ARS Universal, mi AFP Popular. Ajá. Todo yo lo tengo con mi gente del Popular. Yo también. Todo. Yo tengo incluso... Me deuda y yo. Yo tengo incluso dos... Yo tengo dos... Ay, dos columbarios yo tengo. Ay, pero qué bien. Ah, sí, ¿por qué dos? Porque fue un intercambio. Oh, pero bien. No, terrible. Humildemente. Eso por una parte y por otra. Sí, pero un intercambio. Ya está él y yo nada. Ya está guardado. Ya está él y yo nada. No debió decir. No, no, no. No debió decir. Pero no usarlo, pero está guardado. Esos planes te dan la posibilidad, aunque ha cambiado mucho también el tema de los cementerios. Sí, no, es hasta lujoso ya hoy día. Sí, claro. Estar en un cementerio es placentero. Claro. Seamos honestos. Sí, 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 sí. Es que no es lo mismo. Da gusto, mire, hay cementerios. Mira, es placentero porque no es lo mismo estar en el cementerio de la Máximo Gómez o en el cementerio de Cristo Redentor que estar en uno de los cementerios privados. Bueno, yo te digo, pero ha cambiado. Se hacen hasta carreras. Yo paso por ahí. Da gusto morir. Ha cambiado mucho las cosas. Han cambiado mucho las cosas. Da gusto morir. Porque yo que soy una amante del tema municipal y todo el tema que tiene que ver con territorio y siempre he dado seguimiento a las condiciones de los cementerios, las cosas son muy distintas a lo que eran antes, el robo en los cementerios, la inseguridad, ya uno no escucha hablar de eso. Ya han mejorado, hay una mayor atención por parte de las municipalidades a los campos santos, aunque la gente se lo, también tú sabes, protesta y pide e incluso coge terreno que no son de ellos, pasa un cementerio, ocurrió en los alcarrizos, pero está bien porque si no tenemos el servicio, bueno, si hay que lo descarguen de utilidad pública. Claro, y que le compren esos terrenos a ese señor. Ya lo hicieron. Pero sí, sí, eso es lo que digo, en el caso de que pasara. Pero la verdad es que en el caso de los cementerios, los cementerios privados se hacen carreras. Wow. Carreras de correr de 10K a 55K. Pero no solo aquí, no solo aquí, en cualquier parte del mundo. Sí, 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 porque esa es la idea. La idea es que estos parques, como le llaman. Yo fui a uno recientemente. No hablemos de cementerios que me entra algo, porque hablar de Jardín Memorial, a mí me sube la presión. ¿Qué pasó? Claro, porque parte de Jardín Memorial es parte del Parque Mirador del Norte. Fue una transacción que se hizo, lamentablemente los regidores, y mi programa CDN con la comunidad no logramos que se revirtiera, pero ese cementerio tomó parte del Parque Mirador del Norte. Aunque está de los lados de la calle. Está el parque, pero además está a la orilla de un río. Eso está por ahí. Claro, todo ese parque. Está a la orilla de un río. Lo que pasa es que el consultor jurídico de la época y el gobierno de la época no hicieron nada para recuperar, para devolverlo a la comunidad. O sea, fue de verdad que muy lamentable y ya ustedes saben el dinero que se han ganado esa gente. Sí, sí, si no, oye. Con terreno nuestro, de utilidad. Y de los privados es el más caro. Y de los privados es el más caro. Lo que acaban de hacer es la 27, la funeraria más grande del país, con terrenos que son de la ciudad. Balaguer hubiera estado vivo y eso no pasa. Ahí el plan. Con ustedes, el plato del día. ¿Cuál es el menú? Ahí sí, los titulares, adelante. Así es. Igüey le dice adiós al cacique amable Aristi Castro. El dirigente político falleció este domingo. En otra información, el asesor de la policía le dijo corrupto a todos los exjefes de la institución y 10 de ellos le salen al frente. Se activa la Navidad. Hoy comienza a entregar el doble sueldo y el bono de Navidad. Qué bonito. Proconsumidor dice que no hubo quejas por ventas en Viernes Negro. Hablamos de todos los deportes con Neftali Ruiz. Ponemos atención a todos, menos a la pelota. La pelota está muy mala. Y en otra información, Jim nos ofrece un panorama general de las condiciones del tiempo para esta semana. ¡Qué frito! ¡Qué más bueno! Buen provecho. El plato del día. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. Señores, quería contarles algo que estoy viendo en redes sociales en estos días. Y es sobre una campaña de un tema que yo, haciendo conciencia, se viene normalizando por generaciones. Y es sobre la violencia financiera. De esas cosas que venimos escuchando de hace tiempo, como que la mujer no debe preocuparse por el dinero si tiene al hombre, o que el hombre es el que sabe del dinero del hogar. Esta campaña del Banco VHD nos enseña que debemos desaprender para aprender, que ya no es cuestión del hombre o la mujer, sino de trabajar juntos en pareja para asegurar una buena salud financiera en el hogar. Vayan a las redes del Banco VHD y conozcan más de esta campaña y compártanla para hacer visible este tema del cual casi no se habla. Hoy es lunes, día de ganar en grande. 551 millones esperan por ti. Haz la jugada ganadora en tu agencia Loteca más cercana. Sorteo hoy a las 7.55 de la noche. Loto Loteca. El juego cambió a tu favor. Señores, quería contarles algo que estoy viendo en redes sociales en estos días. Y es sobre una campaña de un tema que yo, haciendo conciencia, se viene normalizando por generaciones. Y es sobre la violencia financiera. De esas cosas que venimos escuchando de hace tiempo, como que la mujer no debe preocuparse por el dinero si tiene al hombre, o que el hombre es el que sabe del dinero del hogar. Esta campaña del Banco VHD nos enseña que debemos desaprender para aprender, que ya no es cuestión del hombre o la mujer, sino de trabajar juntos en pareja para asegurar una buena salud financiera en el hogar. Vayan a las redes del Banco VHD y conozcan más de esta campaña y compártanla para hacer visible este tema del cual casi no se habla. El plato del día Sí, señor, estamos de regreso en este subespacio, el plato del día que llega a ustedes a través de memoria. De los 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este del país, 89.7 región norte, al igual que en los 89.9 para el Principado de Punta Cana. Sí, señor. Nereida Castillo, Juan Carlos Salvelo, Samuel Guzmán, Alvanel y Familia en su condición de jefa de este negocio. Sí, señor. Acaba de salir hace un momentito. ¿Tenemos más informaciones? ¿Ya salió? Sí. Ya salió a un evento muy importante, a una asignación especial. Sí, sí, sí. Pero a una asignación. Alvanel y Familia se encuentran en una asignación especial. Es que yo soñé con trabajar en primer impacto. ¿Viene, señores? Antes, cuando era pobre. Exacto. ¿Todavía? Todavía, todavía. De hecho, yo pienso que aquí hace falta un programa como Despierta América, en la televisión dominicana. Hay muchos muy buenos matutinos. Sí, muy buenos. Pero yo lo haría de noche. Ah. Porque tú sabes que aquí la televisión en el día tiene muy bajo encendido. Sí, sí, sí. Entonces sería Acuéstate América, más o menos. Algo así. Descansa, América. Descansa, sí. Viene, señores, y nada, vamos a darle seguimiento. Vamos a ponernos solemnes. Vamos a darle seguimiento al fallecimiento de amable Aristi Castro. Falleció ayer. Yo tenía información de que él estaba muy malito por cuestiones, a grosso modo, cuestiones del hígado. Y sorprendentemente, él no falleció de eso. Bueno, pero tengo la nota antes de pasar a nuestro compañero D'Angelo Reed, que dice que falleció la noche de este domingo el ex senador amable Aristi Castro a causa de un infarto, los restos del expresidente del Senado de la República serán velados en su residencia en Higüey desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde de este lunes, en tanto que para mañana martes el cuerpo será llevado a la Basílica Nuestra Señora de la Alta Gracia a partir de las 9 de la mañana, donde a las 2 de la tarde se le hará una misa de cuerpo presente. A continuación, hacemos contacto con nuestro compañero, el reportero D'Angelo Reed, que está dando cobertura a las honras fúnebras del ex senador del municipio de Higüey, provincia de la Alta Gracia. Adelante, D'Angelo, buenos días. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes por allá? Bien usted, D'Angelo. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está Higüey? Consternado, enlutado, triste, el cielo llueve y llora la partida de este hombre. Realmente, es la realidad. Wow. ¿Se ha tenido más detalles sobre las causas precisas de la muerte del señor Amable Aristi Castro y demás procesos vinculados a su cepillo? Lo primero que hay que destacar es que don Amable había sido intervenido a corazón abierto hace poco tiempo. Tenía una situación de salud del corazón y la razón tuvo que ver con eso, precisamente. Las honras fúnebres comenzaron hoy aquí, como ya aclaramos antes en el noticiario. Pero don Amable, su voluntad, no quiso que lo llevaran de acuerdo a su investidura. Le tocaba ser llevado al Senado, donde fue presidente por dos periodos. También fue presidente de la Liga Municipal Dominicana. Pero la familia, cumpliendo con su última voluntad, lo dejaron aquí, donde se está realizando una misa de cuerpo presente, en el sector El Naranjo, aquí en Higüey, en su residencia familiar, donde familiares y amigos cercanos comparten con él hace algunas horas, ya como dos horas por ahí, que el péretro fue traído aquí a su residencia. Se han dado cita aquí Frank Rainieri, acaba de salir, presidente del grupo Punta Cana, el senador de la provincia de la Altagracia, Virgilio Sedano, también estuvo por aquí, quien nos confirmó la situación de que no se la ha llevado allá a Santo Domingo para hacer, de acuerdo a su investidura, hacerle un ras cúnebre. Mañana estará su cuerpo, el ataúd con sus resos en la Basílica de Higüey, donde se espera la presencia del presidente Luis Abinader. Y eso será aproximadamente hasta las 3 de la tarde, cuando será trasladado al cementerio municipal de aquí, de este municipio, donde recibirá cristiana sepultura y donde descansarán sus restos. Dángero, dada la, digamos, la magnitud, el impacto que tiene la muerte de Amable Aristi Castro en la provincia de la Altagracia y en la zona, tú has notado si hay algún tipo de dispositivo, cómo se está haciendo la parte de logística para que todo el pueblo pueda pasar a dar el peso a la familia de la manera en la que el mismo Amable Aristi Castro había determinado. Sí, en ese sentido hay vigilancia policial, la calle donde vivía, donde vive, donde está su residencia, fueron cerradas, solamente se permite el acceso de vehículos que, de personas que vengan acá, por ejemplo, como funcionarios, senadores, hay una ambulancia aquí cerca, o los vehículos de nosotros, la prensa, tenemos acceso aquí, hay un dispositivo de policial, hay, se instalaron carpas en la calle, frente a las residencias, con sillas donde las personas que han llegado se están ubicando aquí en esta área, se permite el acceso a las residencias de una manera controlada, para no tener mucho tumulto, pero de todas maneras la casa, la casa está abarrotada de personas, pero todo está tranquilo, no hay ningún alboroto, todo está normal, la gente conternada, triste, colabora, coopera, para que todo se haga en orden. Dallero, el ataúd está en la sala como un velatorio de un pueblo. Así mismo es, así mismo es, está en la sala de su casa. Y los dolientes están, o sea, su esposa, sus hijos, están alrededor de él, en otra habitación, como... Así es, así es, así es, la familia está alrededor del ataúd, llorando, lamentando la pérdida de su pariente, un hombre con el cual el pueblo realmente se identifica de una manera increíble, increíble, ¿no? Dallero, el alcalde, ayer se sirvió la información, anoche, horas después de conocerse el deceso de don Amable Aristi, de que el alcalde del municipio, cabecera de la provincia de Altagracia, de Higüey, Rafael Barón Duluc, había solicitado al Consejo de Regidores siete días de duelo por el fallecimiento de don Amable. ¿Sabe si se ha aprobado esta solicitud? Sí, ya se aprobó, se aprobó, se aprobó en hace algún momento, nos confirmaron de que sí, que se aprobó. Dallero, ¿y estos siete días de duelo cómo se manifiestan? ¿Es con la bandera media asta? La bandera media asta es la principal señal de un duelo de esta magnitud, la bandera donde a media asta en las instituciones públicas que se encuentren aquí en esta provincia, en este municipio, y las instituciones privadas que deseen, ¿verdad?, de manera voluntaria adherirse a ese... me entiendo que el Banco Popular lo hará, porque don Amable trabajó por un tiempo ahí, como nos contaba el señor Frank Rainieri, que fue donde lo conoció, mientras era empleado del Banco Popular. Imaginamos por esto que también se adherirá a este duelo ya aprobado por la alcaldía. Claro que sí, bueno, pues, Dallero Reed, nuestro compañero se encuentra en Higüey, dando cobertura a las honras fúnebres que se llevan a cabo en esta provincia para el expresidente del Senado, Amable Aristi Castro, que falleció en la tarde de ayer. Gracias, Dallero, por tu reporte. Probablemente estaremos en contacto contigo antes de que termine el programa. Muy bien, gracias. Seguimos con el plato del día.